¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a tu canal de videojuegos, vamos a continuar con WRC8, pero antes de empezar os pediría por favor que os suscribáis a mi canal secundario, lo tenéis abajo en la descripción, se llama Volante con Manos y ya tenemos dos vídeos chicos, echaros un vistazo por el canal a ver si os gusta esa cosa novedosa que estoy traiendo como canal secundario y ahora sí vamos a continuar con WRC. Tenemos hoy un rally muy importante, muy difícil, novedoso en este WRC8 que se llama Rally de Turquía, un rally con muchísimas curvas, un tipo de suelo muy duro, con piedras muy gordas, va a costar muchísimo manejar el coche, en la anterior temporada tuvimos que hacer el rally de noche, esperemos que esta vez sea de día y sea un poquito más fácil, así que nada más, primero de todo vamos a darle caña a empezar el evento y configuraremos el coche, ¿vale? Antes de empezar, eso sí, vamos al calendario para que veáis el coste que tiene entrar en el rally de Turquía, cuesta 8.687 y yo tengo 13.000, ¿vale? Es decir, vamos un poquito justos en cuanto a tema de dinero, pero no os preocupéis porque después de esto ya viene el rally de aquí de Cataluña, el cual me encanta porque es muy rápido, es muy técnico pero muy rápido y finalmente se acaba la temporada, ahí decidiremos si continuamos con WRC8 con el Ford Fiesta o si nos vamos a otro coche, ¿vale? Todo eso, tranquilos, lo pondré en la pestaña de comunidad, haremos una encuesta y vosotros votaréis y decidiréis el provenir de la serie, chicos. Vamos a darle caña, venga, vamos allá y empezamos el evento, nos vamos para Turquía, madre mía, estoy nervioso, un rally complicado, chicos, y vamos a ver qué tal nos sale. También comentaros que el tema de volante, no os preocupéis, ¿vale? Me queda muy poquito para acabar de configurarlo y tenerlo listo para el rally, ¿vale? Así que no os preocupéis, seguramente hagamos un par más de rally sin volante y después consiga el volante. Dirás, ¿por qué vas a tardar en hacerlo? Porque tengo que cambiar toda la mesa, ¿vale? Es decir, me tengo que coger esta mesa, empaquetarla, ir a devolverla, comprarme una nueva y en ese bypass las pantallas van a tener que estar en el suelo, la Playstation también, etcétera, ¿vale? O sea, va a ser un poquito despitote, pero bueno, todo para conseguir una mejor estabilidad que ahora mismo, si pongo el volante con la mesa que tengo, os aseguro que la webcam acaba en el suelo. Bueno, dicho esto, venga, va, vamos a configurar el coche y vamos a meterle, vamos a meterle, el tema de la suspensión, el rigidez de la suspensión. Amanzado, no. Yo le voy a poner más blandita. ¿No me sale aquí ningún consejo? Estaría guay que me saliese algún consejo. A ver, restablece, no. Y aquí no me sale ningún consejo. Vaya. Vaya. Pues yo me pensaba que saldría. Bueno, entiendo que menos es menos rígida, ¿vale? Voy a intentar poner un poquito más blanda la suspensión, ¿vale? Vamos a poner el tipo de frenado un poquito más adelante, ¿vale? Más bien al 60, más bien al 60, 60, 60, 55. Sí, 55. La transmisión va a ser más corta. Hacia el 1. Bueno, ya es bastante corta. La voy a dejar estándar, ¿eh? Y la aerodinámica, estabilidad o rapidez. Voy a darle estabilidad, ¿vale? Entiendo que será más alto para no rozar tanto con el suelo. Vale, teniendo esto, vamos a guardarlo como... Turquía, como siempre hacemos. Turquía. Ahí está. Guardar como... Sí. Vale. ¿Y qué nos propone? Nos propone una primera etapa de 6,60 y una segunda etapa de 6,80. Y nos pone los duros de grava. Pues no sé qué deciros. Si pide los duros o los blandos, ¿eh? A ver las condiciones meteorológicas. No parece que vaya a nevar. Ah, ya a nevar. Madre mía. Hostia, si nieva en Turquía, mal lo tenemos, ¿eh? No parece que vaya a llover. Me la voy a jugar con los blandos. Me la voy a jugar con los grava blandos. ¿Por qué no? Vale, intentaremos hacerlo bien. Vale, chicos. Pues ya lo tenemos todo. ¿Listo? Vámonos allá. Iniciar día. Sin más dilación. Sin más entretenimiento. Sin más espera. Vámonos. A ver qué tal. Hostia, ya me acuerdo de esta etapa, ¿eh? Sencillita al principio, pero esa parte final, esta de aquí, bueno, no puedo señalar, pero hay una parte final, antes de esa recta en la zona verde, que es justamente la que estamos viendo ahora, que se complica, ¿eh? Hay un montonazo de horquillas en su vida y va a estar interesante. Al menos no corremos de noche, cosa que me alegra un poquito, porque podremos, pues, admirar estos paisajes espectaculares. Esta es la parte de horquillas que os comento, que se complica un poco. Vale, pues está todo ready. Está preparado para que nuestro Forfiesta arranque y veamos qué hacemos en este rally. Comentaros, nos la jugamos mucho, ¿vale? O sea, estamos muy justitos, muy justitos en la tabla. Vamos quintos, creo recordar. El tema de dinero va justo también, así que máxima concentración, ¿vale? Hay que intentar hacerlo perfecto. Venga, vamos allá. Vamos allá. Izquierda a fondo, a izquierda 4, corta sobre cima, 80. Izquierda a fondo, 100. Izquierda a fondo, sobre cima, 200. Sigue al medio para gran salto sobre cima, 100. Gran salto sobre cima, a izquierda a fondo, 80. Cuidado, izquierda a fondo, en cruce a derecha 3, corta. A izquierda a fondo, 80. Corta. Derecha 6, a izquierda a fondo, freno fuerte. Casi nos salimos ahí. Para horquilla izquierda, a derecha a fondo. A izquierda 4, corta, freno para horquilla derecha. A izquierda 4, sigue 30, sobre cima. Izquierda 4, abierta y cuesta, izquierda 5. A derecha a fondo, bache. A cuidado, izquierda a fondo, media, se cierra 1. Y derecha 4, media, sigue. A izquierda 4, corta, horquilla derecha, abierta. Izquierda 5, sigue. A izquierda 4, 30. Horquilla izquierda, horquilla derecha. Izquierda 3, corta, a derecha 4, corta. A horquilla izquierda, 40. Derecha 3, se cierra. Izquierda 3, corta, horquilla derecha. Izquierda a fondo, a derecha 4, corta, sin corte, en cruce. A izquierda a fondo, bache, se cierra. A derecha 3, sobre cima. Joder, como patina aquí. A izquierda, a fondo, se cierra. A derecha 3, sobre cima, a giros. Fijaros los botes que hace el culo, tío. Esto es lo que más me mata. A derecha 4, corta. A derecha 4, sigue. A izquierda 5, bache, sin corte. A izquierda 4, corta, sigue. A izquierda 5, bache, sin corte. A derecha 6, se cierra. A izquierda 3, a derecha 3, corta. A izquierda 4, se estrecha, sigue. A izquierda 4, corta, sin corte. Y derecha 3, se cierra. A izquierda 4, corta, se estrecha, sin corte. A derecha 3. A izquierda 4, corta, sin corte. A derecha 2. A izquierda 3, sigue. A derecha 5, corta. A izquierda 4. Y derecha 4, sobre bache. A izquierda 3, se estrecha, se cierra. A derecha 4, corta, abierta. Y derecha 3, se cierra, sobre cima. Para izquierda 3, corta. A derecha 4, corta. A izquierda 3, a derecha 2, se estrecha. A izquierda 3, abierta. A derecha 5, corta. 50, se estrecha, bache. Giros. A izquierda 1, sin corte. 40. Derecha 2, corta. A izquierda a fondo, se cierra 3, corta, árbol, centro. A derecha 3. Y derecha 3, corta. A izquierda 4, sigue, se cierra, sin corte. A derecha 3. A izquierda 4, sigue abierta. A derecha 4, corta. Y recto a izquierda, corte pequeño. A derecha 4, 50. Recto a izquierda, sin corte. Y derecha 5, sigue a derecha 6, 30. Patina muchísimo en este rally, tíos. Derecha 4, a izquierda 4, corta. Y derecha 3. No. Vale, vamos, vamos, vamos. Izquierda 5, corta. Derecha 5, contrapedalte. A izquierda 5, sigue sobre salto. Izquierda 4, corta. A derecha 5, sobre cima. 30. Izquierda 5, corta. A derecha 4, sigue sobre bache. A izquierda 6. Y cuidado, izquierda 5, corta. A derecha 3. E izquierda 4, corta. A derecha 5, sigue a izquierda a fondo. Cuidado, cima. A derecha 5, corta. Y derecha 5. A izquierda 4, 30. Muy estrecha. Izquierda a fondo, a giros para derecha 3. Y sigue al medio para giros. A izquierda 5, corta. A izquierda a fondo. Doy derecha 6 para meta. Bueno, más o menos, rápido en esta última parte. Cuarta posición, 6 segundos de diferencia respecto al primero. Madre mía, qué ajustado está. Uff, etapa complicada. Hemos cometido un pequeñito error. Nos has llevado fuera de la carretera, pero hemos vuelto a incorporarnos. Supongo que en eso hemos perdido apenas 2 segunditos. Pero bueno, aún así, bastante bien. Vamos a seguir. Cuarta posición. Y ahora tenemos justamente la misma etapa, pero a la inversa, ¿vale? Justa la que os comentaba. Es decir, una parte más o menos sencilla, entre comillas. Y después esa parte complicada de horquillas y horquillas y horquillas en subida. Para una recta final y acabar. Vamos a ver qué tal reaccionan nuestros neumáticos. Vamos a ponernos las luces en esta etapa porque está atardeciendo. Y es posible que tengamos partes de bosque y demás que sean bastante oscuras. Así que bueno, llevaremos las... Mira, justamente esta parte de aquí. Llevaremos las luces puestas. Vale, vamos a continuar. Madre mía, con el polo. ¿Cómo tira? No estaría mal tampoco, ¿eh? Probar el polo. Yo creo que debe ser uno de los que más tira. El nuestro está un poquito dañado. Fijaros que la IA no tiene ni un absoluto rasguño. Cosa que es bastante raro. Pero bueno. Venga, vamos a empezar. Venga, luces. Y let's go. Vamos allá. A izquierda 4, a giros. A izquierda 4, se cierra a derecha a fondo. Y derecha 5, muy estrecha. Y derecha 4, sin corte. E izquierda 6, estrecha a izquierda 4, sigue a salto sobre cima. A derecha 5, baches. E izquierda 4, a derecha 3, sigue. E izquierda 3, a derecha 5, sigue sin corte. Baches. A izquierda 4, sigue a derecha 5, corta. Y sigue al medio sobre cima. A izquierda 4, a derecha 4, corta sin corte. 30. Cuidado. Derecha 3, sobresalto, sigue. A izquierda 4, a derecha 5. E izquierda 3, se cierra. Y derecha 4, sin corte. A izquierda 4. A izquierda 5, corta. A derecha 3, cuidado. Recto a derecha, árbol dentro. 30. Freno. Izquierda 3, a recto a derecha. 30. Izquierda 3, corta. A derecha 4, se cierra. A izquierda 3, se cierra. A derecha 3, corta sin corte. A derecha 4, e izquierda 2, corta. Corta, abierta. E izquierda 4, se cierra. A derecha 3, corta, abierta. Izquierda 2, corta sin corte. 30. Derecha 1, y giros muy estrecha para 30. Izquierda 4, se estrecha. A derecha 3, a izquierda 3, corta. A derecha 3, corta. Izquierda 4, corta. Y derecha 3, sigue. Cuidado. Izquierda 2, sobrecima, abierta con pedales. E izquierda 4, se cierra. Corta, a derecha 4, media. 30. Bache a izquierda 5. Y derecha 4, se cierra. Izquierda 3, corta. A derecha 3, media. A peligro, izquierda 1, se estrecha. A derecha 2. A izquierda 2, a derecha 2. E izquierda 1, abierta. Y derecha 4, corta. A giros, 20. Izquierda 2, corta. Corte pequeño. Y derecha 3, sin corte. A izquierda, a fondo. Bache 150. Izquierda 6, bache. Se cierra. A derecha 4, sin corte. Y derecha 5, sin corte. E izquierda 5, sobrecima. Se cierra 3, 60. Izquierda 3, se cierra. Y derecha 4, bache, 60. Izquierda 2, corta. Sobrecima y derecha. A fondo, sin corte. 50. Cruce izquierda 6, estrecha. A derecha. A fondo, se cierra. Y horquilla izquierda. A derecha 2, corta. 30. Izquierda 2, estrecha. 30. Horquilla derecha, sin corte. Izquierda 2, sin corte. Y derecha 2, a horquilla. Izquierda abierta. Y horquilla derecha, 30. Derecha 2, abierta. Izquierda 3, medias. Se cierra 1. Y derecha a fondo. A izquierda a fondo. Se cierra 4, corta. Y derecha 1, abierta. 30. Derecha a fondo. Se estrecha. Izquierda 5, a derecha 5. Se cierra baches. Y derecha a fondo. Sobrecima. Se estrecha. A derecha 4. E izquierda 1. Y derecha a fondo. 30. Horquilla derecha, a derecha a fondo. Izquierda a fondo. Sobrecima. Cuidado. Freno izquierda 3, sigue en cruce. 80. Derecha a fondo. Asalto, sigue al medio. Bien. Gran salto sobrecima. Sigue al medio. 200. Derecha 6 sobrecima. 50. Derecha a fondo. 30. Cuidado. Derecha 4, corta. Sobrecima. Y derecha a fondo. Sobrecima. Vale, chicos. Ya lo tenemos. Vamos a ver cómo os he dado. Terceros con 5 segundos de diferencia. Quería comentar que si os fijáis, la primera parte he intentado no apretar nada el freno de mano. He hecho toda la etapa sin apretar ni una sola vez el freno de mano. Intentando deslizar el coche por todas las curvas. Y ha ido bastante bien. Hemos tenido esos splits en verde. Pero la parte final que ha quedado todo en rojo era porque había horquillas y realmente si no ponía freno de mano o tomaba la curva muy poco a poco o el coche directamente se me iba fuera de la carretera. Así que bueno, he intentado aplicar freno de mano pero se ralentiza muchísimo el pase por curvas. Así que bueno, aún así, tercera posición y vamos a ver cómo quedamos en la general. Tercera posición con 11 segundos de diferencia respecto a calle. Va a ser muy difícil alcanzarlo. Chicos, vamos a dejar el episodio aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejar un fuertísimo like, compartir el vídeo con todos vuestros amigos. Y como digo siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!